Mis queridos nietos, veo que les gustó el agua de rosas, porque es al natural y pueden tomarlo, cambiando sus sabores de agua. Ahora vamos a preparar uno de otras hierbitas que son muy buenas también. Vamos a cortar un poco de perejil, unas ramas de perejil, miren aquí tengo, yo no las cultivo con fertilizantes tan al natural, es más, hasta cuando no más viene la agüita y lo que voy sacando, como ven que lavo mis verduras o algo, es lo único que le voy echando aquí el agua. Miren ese diente de león, es el de la florecita que cuando lo agarras y le soplas y se va, miren este ya es su semilla, ya acabo de florear, pero sus hierbitas sirven muy bien. Vamos a ocuparla, aquí está muy grande, bonita, porque está cerca de donde tengo mi tina de agua y a veces le salpica poquita agua y miren si está bonito. Bueno y ahora le vamos a poner una hierba aromática para que le dé sabor, porque me van a decir que el perejil no tiene olor, esta hierbita pues no tiene nada de olor. Vamos a agregarle un poquito de torunjil para que tenga olor, lo que pasa es que estas hierbitas son sin olor, entonces hay que ponerle un poco de olor para que quede rico. Vamos a lavar nuestras hierbitas, las vamos a lavar muy bien. Pero este sí los vamos a licuar, porque este como están recios, no va a servir que lo pongamos nomás así, así es que este sí lo vamos a licuar, le pondremos un poco de agua y con esto ya lo llevamos a moler. Ahora vamos a colarla, para que no pasen todos, porque como están más gruesos sus tallitos, esto mis queridos nietos sí pueden decir, es un té verde, un licuado verde. Y vamos a completarlo con el tecedrón. Miren aquí tengo mi plantita, aquí está, vamos a acordar porque están muy secos, pero pues con unas cuantas hojitas, miren aquí ya, los enjuagaremos un poco, como les digo, por el polvito de que hace aire, los tenemos que enfogar un poco. Bueno, pues miren, vamos a ponerlo aquí, para ponerlo a moler, para que suelten sus aromas. Bueno, vamos a vaciar aquí nuestra agüita, para que queden los olores. Pues, esta agüita es muy buena para los diabéticos, porque son cambios de sabor de la agua simple, como que nos hace falta cambiar de otro sabor, y estas hierbitas y sobre todo también, son muy buenas, no es necesario que le pongas que tantas cosas, o que ahorita que el refresco, que los saborizantes, este no lleva saborizantes, solamente nuestras hierbitas. Vamos a disfrutar, ahora le faltó un poco de hielo, porque eso es lo que lo hace también, hacerlo fresco y con un sabor especial, pero vamos a disfrutarlo así, con este calor, ay, apenas si queda. Ay, qué delicioso está. Y con esto, mis queridos nietos, hemos llegado al final de nuestro video. Y no se les olvide suscribirse al canal, y sobre todo, compartir este video para que se beneficien a otras personas. Y saludos, mis queridos nietos.